Bienvenidos de nuevo amigos y amigas, espero que estéis muy bien y increíbles las noticias que nos dieron ayer The Division 2 anunciado, tendremos mucha más información en el E3 de este año que es en junio del 12 de junio al 15 de junio en Los Ángeles, una pena, un poco lejos me pilla para poder ir, no hay recursos vale, si no, si fuera aquí al lado estaríamos ahí a tope, ahí, ¿qué pasa, Peñita, familia? Estamos en el E3 pero no, por desgracia, no va a poder ser, pero no os preocupéis que os daré reportes del E3 todos los días que pueda ir a saco y del The Division 2, por supuesto, además volveremos a hablar del The Division 2 la secuela, mucho más hasta el E3, porque quiero comentaros lo que espero de él y las cosas que podrían ser buenas, malas y todo eso pero hoy vamos a hablar del Roadmap del 2018, del año 3, del mapa del año 3, del contenido del año 3 del The Division felicidades a todos y a todas, hemos cumplido dos años del The Division, ya hace dos años que se acabaron el juego parece mentira, como pasa el tiempo, y hace un año que creamos el canal, o sea, estamos ahí de celebración yeah, felicidades, y ya nos han dicho todo lo que va a salir, más o menos aparte, a partir de hoy, luego si puedo entraremos en el PTS porque está aún cerrado, pero hoy abren, si no hay ningún problema el PTS, por desgracia, por ahora será exclusivo de PC, esta primera vez que lo abren para probar el parche 1.8.1, que ahora hablaremos de él, vale, lo van a abrir solo para PC y durante dos semanas vale, o sea, desde este viernes hasta el viernes de dentro de dos semanas estará el PTS para probar cosas y por supuesto os iré enseñando cosas para que estemos preparados y veamos las novedades vale, veamos, entre ellas ya sabemos que este mes tenemos eventos globales, en este momento está el evento global asalto activo, en el que el modificador que tenemos es que cuanto más cerca estemos del enemigo más daño hacemos, con lo cual recordad que podéis utilizar sets como el atacante con escopetas para acercaros mucho al enemigo o destrozarlos, o el set D3 FNC con el tanque y la metralleta también os irá muy bien, o el que queráis, y podemos conseguir la máscara del cerdo, del joker y la de hockey os recomiendo si queréis conseguir máscaras de evento global y hacer logros complicados que os fijéis en la descripción, en mostrar más, al final del todo tenéis el Discord de la familia ahí os podéis unir y tenéis canales de todos los juegos, entre ellos uno es el de Division y podéis formar grupos, tanto en PS4, Xbox y PC, para jugar, pasaroslo bien y completar logros y equipo que también se puede compartir el equipo bueno, pues durante este mes, ya lo estáis viendo allí en el principio del Roadmap, marzo 2018 celebración de que hemos cumplido dos años, con lo cual tenemos eventos globales desde todas las semanas de jueves a domingo, ¿vale? estamos ahora mismo en asalto la semana que viene más evento global, hablaremos de él también por loguear durante este mes, ¿vale? si a lo mejor no estáis muy activos ahora mismo en el de Division pero si lo tenéis, si logueáis durante este mes, vais a conseguir automáticamente un efecto, un emote del de, ¡ah, ah, ah, achus! y que estornudáis gratuitamente solo por loguear y lo tendréis en el vendedor de recompensas, ¿vale? también os hice un vídeo para que veáis, recordad donde está el vendedor de recompensas eso este mes, pero es que el mes que viene, ¿vale? el mes que viene ya nos están anunciando el próximo parche el 1.8.1, que es el que vamos a poder probar en el PTS durante dos semanas ¿dónde? en ese parche nos van a incluir dos nuevos eventos globales, ¿vale? el Black Coat, que significa apagón, ¿vale? con lo cual a lo mejor no sé si estará todo oscuro no creo, simplemente a lo mejor no podemos usar habilidades o las habilidades se apagan no lo sabemos, lo veremos dentro de poco lo digo, si logran abrir el PTS antes de una hora media para que yo pueda procesar el vídeo editarlo y subirlo, entraremos en el PTS en este mismo vídeo y os enseñaré un poco rapidito lo que es el evento global Black Coat, apagón y las cosas que hayan puesto nuevas porque también ponen en abril, el mes que viene, también ponen la mejora del drop de los confidenciales y de los exóticos recordad que van a meter nuevas cajas en los eventos globales, ¿vale? van a meter nuevas cajas que vamos a poder comprar exactamente cajas del set específico que queramos van a aumentar las posibilidades de que salgan confidenciales en todo el juego al doble de lo que hay ahora mismo y de exóticos también van a quitar exóticos, los que venden en los vendedores de las bases de operaciones la historiador, la liberador, la centurión y todas esas las van a quitar del drop rate, de cuando matas a un enemigo que te pueda salir para que haya más posibilidades de que salgan ítems buenos aparte van a asegurar un exótico la primera vez que matas a un jefe del mundo casi seguro, que no sea la tenebrae ¿vale? que salga la de house y todo eso que salgan antes en la lista de drops los nuevos ¿vale? porque es lo que más les interesa a la gente o sea, en abril, o sea, el mes que viene en la 1.8.1 los cambios son brutales además también a los de Keybox One os ponen al fin el parche con las mejoras de efectos y de todo ¿vale? aparte también el siguiente mes en mayo tendremos el evento global Onslaut ¿vale? que como podéis ver por el icono que es como una bala y como un círculo ¿vale? será como que recarga, tenemos balas infinitas o que no recargamos no tendremos balas infinitas pero a lo mejor no hacemos la animación de recargar es que tenemos 1.800 balas, pues podemos disparar 1.800 balas seguidas así 10 minutos o 20 minutos ¿vale? sin tener que recargar, tiene toda la pinta lo veremos, lo dicho, si abren el PTS lo miraremos porque en principio quieren que abren el PTS para probar esos dos eventos globales lo veremos ¿vale? luego en junio tenemos el E3 con las noticias del The Division 2 y no solo eso, sino que en el The Division 1 nos meten el parche 1.8.2 con una nueva actividad digamos que se llaman los escudos, ¿vale? los shields, los escudos que serán nuevos logros que harás en el The Division 1 pero que las recompensas que consigas serán para el The Division 2 ya hablaremos de estos porque esto seguramente será para que la gente porque nos tiramos mucho tiempo haciendo nuestro personaje, farmeando y luego cuando sacan un juego nuevo se desperdicia un poco todo ese tiempo pues yo creo que esto lo hacen más que nada para enlazar un poco el 1 con el 2 y que no se dé todo por perdido lo del 1 sino que tú hagas logros y consigas cosas con tu personaje del 1 consigas cosas para tu personaje del 2 ¿entendéis? el personaje no se pasará pero las recompensas sí además ese mes tendremos noticias del The Division 2 con lo cual tendremos mucho más de lo que hablar durante los otros meses porque nos añadirán más cosas porque aquí no se acaba el The Division 1 no, no, ya dijeron que tendríamos, os lo confirmo parche 1.9 con nuevo contenido, nuevas zonas Central Park, no lo sé pero tendremos contenido en el parche 1.9 que aquí aún no está anunciado y en principio es este año ¿vale? como veis el roadmap llega hasta septiembre ¿vale? en junio la cosa queda un poco parada llega al parche 1.8.2 con nuevos logros para el The Division 2 y luego ya se siguen repitiendo como siempre se siguen repitiendo los eventos globales ya no se repiten todos en un mes sino que es como antes cada mes durante una semana tenemos eventos globales eso ya es para siempre en principio en el The Division como ya os dije en todos los meses evento global ¿vale? en su orden Outbreak, Assault, Strike y Ambush ¿vale? o sea, brote, asalto, ataque, atacante o como sea, o golpe o como sea y emboscada a partir de ahí, que es en junio que daros la fecha quieren intentar hacer el estado del juego durante el E3 que creo que es el día 15 ¿vale? entonces ahí nos hablarán aparte del The Division 2 de todo lo que van a ir metiendo para el 1.9 y todo lo que viene a partir de junio ¿vale? esto es el Roadmap que nos espera a partir de ahora aunque está anunciado el The Division 2 no os preocupéis el 1 sigue muy vivo y lo va a estar hasta que salga el 2 que aún queda ¡vale! y ahora vamos a ver si podemos entrar en el PTS vamos a dar unas horitas y nos vemos aunque para vosotros serán segundos recordaros ¿vale? que el PTS es gratuito si tenéis el juego es exclusivo para PC ahora mismo estas dos semanas para probar los nuevos eventos globales que por eso quiero entrar ahora para echarles un vistazo rápido y ya os haré un vídeo explicándoslo todo bien pero quiero echarles un vistazo y enseñaroslo ¿vale? simplemente tenéis que ir a juegos y buscarlo en la lista de juegos ¿vale? os aparecerá uno que es The Division PTS ese lo tenéis que instalar una vez instalado ya podéis entrar si está abierto el server os entrará os dejará elegir vuestro personaje no os preocupéis porque no están relacionados lo que pasa en el personaje PTS no le afecta a vuestro personaje ¿ok? y ya está ¿vale? dentro hay muchas cosas en el PTS hay cajas de suelen haber cajas de los confidenciales para probar los sets y todo eso o sea que muchas cosas que hacer en el PTS a partir de ahora durante dos semanas y no os preocupéis que os traeré toda la información vamos a esperar a ver si os puedo enseñar el evento global y nos despedimos amigos y amigas bueno amigos y amigas ya están abriendo el PTS ¿vale? o sea que esta noche cuando veáis este vídeo ya podréis entrar al PTS si sois de PC y descargarlo y lo mejor es que ya tengo las notas del parche con lo que nos dicen el Global Event 5 Black Code lo que es lo que harán es que tendremos munición ¿vale? de shock que estuneará a los enemigos y aparte mientras corremos o disparemos se nos irá cargando una barra cuanto más tengamos la barra cargada más daño haré ahora luego también tendremos los típicos modificadores ¿no? que tendremos cuando el otro modificador cuando apeguemos a Melee con la carga máxima mataremos al enemigo directamente a no ser que fallemos que entonces estunearemos a nuestros compañeros ya nosotros mismos y bueno tiene bastante buena pinta ¿vale? dentro de poco se hará un vídeo donde entraré al servidor PTS seguramente será el domingo ¿vale? porque mañana tenemos lo mejor de los vendedores pero el domingo os lo enseñaré en acción os lo enseñaré en acción igual que el Oneslaw lo que hacemos es que cada vez que disparamos tenemos un modificador ¿no? puede ser de fuego de stun de lo que sea cuando recargamos ese modificador cambia habrá enemigos que son inmunes a ciertos modificadores en el Savage Oneslaw ¿vale? entonces a lo mejor solo le afecta al fuego entonces tendremos que recargar hasta disparar fuego o activar las balas de fuego o las balas explosivas ¿vale? entonces tendremos también 40 nuevas conmemoraciones lo de las cajas que os comenté que van a poner que van a poner el vendedor de la base ¿vale? el vendedor especial este que van a poner cajas por 2500 en principio con confidenciales el Season Pass recordad que van a cambiar los suministrados ahora van a molar y nos van a dar mogollón de tecnología y van a poder salir confidenciales exóticos y de todo papapapapa aparte todas las asignaciones van a empezar a dar tecnología como las de las la asignación semanal del subsuelo nos dará 100 de tecnología la de la semanal del Open World también 100 de tecnología las diarias nos darán 25 de tecnología o sea está muy bien van a quitar lo del que os dije de la caja de 900 de los eventos globales todo esto se activará en abril con el parche 1.8.1 como os he dicho antes lo que os he comentado quitarán la caja de 900 dejarán la de 1500 y pondrán nuevas cajas de evento global que te asegures de por ejemplo si ahora están activos tres sets vigilante reclamador y atacante pues habrá una caja de reclamador una caja de atacante y una caja de vigilante para que te asegure una pieza de ese set por si te falta alguna pieza de algún set compra una caja de esas piezas todo esto empieza con la 1.8.1 lo que pasa es que ya tenemos en el test server activo para poder probarlo durante dos semanas van a mejorar la cantidad de porcentaje ya lo estamos viendo la cantidad de porcentaje que nos pueden dar los confidenciales los exóticos ya estamos viendo que por completar una misión legendaria ahora tenemos un 20% de tener un clasificado ¿vale? cuando completamos las misiones legendarias ya os lo dije nos pueden dar nos daban equipo normal ¿no? ahora hay un 20% de que sea clasificado en los hay un 10% en los suministros de Season Pass de que sean confidenciales también confidenciales sets confidenciales mucha información mucha emoción en los survival cachés también 10% ¿vale? en el modo de supervivencia también una pasada el set de Firecrest de 6 piezas ahora también da inmunidad al fuego a los players ¿eh? o sea el set de Firecrest aparte de mejorar la torreta las granadas de fuego y todo eso ¿vale? ahora encima nos da inmunidad al fuego cosa interesante ¿vale? algunos bugs que han fijado ¿no? la cobertura del Ballistic Shield del móvil Ballistic Shield que no tenía efecto la Sticky Bomb y la Seeker Means que hubo el Afect Neutral Players en la Dark Zone ahora afectará a los players neutrales en la Dark Zone un problema que había que afectaba a los players neutrales se ve sin estar en rogue o algo seguramente no era posible de matar a Joe Ferro usando explosivos en el evento global atacante ¿vale? mientras estabas en la sala de respawn ¿vale? bla 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 Dark Zone underground algunos NPCs desaparecían ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ya está solucionado también la confusión con el JTF oficial también se han arreglado las puertas raras también se han arreglado en el modo survival bueno que sí que lo han arreglado y ya está ¿vale? también a ver un problema que solo recibía una caja en vez de tres cuando completaban la misión secreta eso es importante ¿eh? cuando algunos players solo les daban una caja en vez de tres cuando se completaba la misión secreta del mapa del tesoro que lo tenéis también en el canal eso está bien ¿vale? las conmemoraciones de marazón fest time nananana ahora funcionan bien algunos problemas que hayan con las conmemoraciones que sí que es verdad que me habíais comentado pues solo solucionan en el 1.8.1 ¿eh? dentro de aún ¿vale? dentro de un mes y pico aún ¿eh? falta esto esto está en el test server ya os lo comunico yo porque ya lo sabemos pero aún falta para que lo pongan en el oficial ¿eh? ya os lo digo ¿vale? bueno que sí que muchos problemas que han arreglado que iremos hablando de todos ellos pum 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 lo importante que quería yo saber para este vídeo que ya hemos visto el roadmap de este año del tercer año hasta el E3 ¿verdad? que ahí la cosa volverá a hincharse de super información de la leche sobre el Division 2 pero ya sabemos pero ya sabemos que en los dos nuevos eventos globales uno vamos a tener munición de shock que estuneamos a los enemigos y les haremos más daño y podemos pegar a melee y hacer super daño o explotaremos y nos estunearemos y en el otro lo que tendremos haremos daño de fuego de sangre o de gas dependiendo que recarguemos cada vez que recarguemos cambiará el modo ¿vale? y habrán enemigos inmunes a ciertos modos van a haber 40 conmemoraciones nuevas van a poner los modos de dificultades de Hamres y de Grand Central Station como os dije ya y eso muchas más fácil formas de conseguir tecnología de división para poder optimizar nuestro equipo a saco ¿vale? los cambiadores los nuevos cajas de confidenciales en los vendedores y los cambios de cajas en los eventos globales que eso también recordar en 1.8.1 aún queda ¿vale? y... ya está más o menos ¿vale? aún ha aumentado el drop de conseguir exóticos y confidenciales en todos los sitios lo que os he dicho antes de que la caduceo ahí la caduceo la liberador la historiador la paca y todas esas dejarán de salir en los enemigos ni en las cajas solo se podrán comprar en el vendedor ¿vale? para que así no salgan más cositas buenas y bueno poco más poco más son bastantes gigas lo que se está bajando por lo que veo el PTS ¿vale? no me va a dar tiempo para enseñaroslo en este vídeo ¿vale? madre mía si son gigas ¿no? ¿cuántos gigas son? 47 gigas se tiene que volver a bajar aquí está pasando algo bueno lo preparo lo configuro todo recordad que lo podéis bajar en PC gratuitamente como os he enseñado en la plataforma de Uplay ¿vale? y jugar durante dos semanas y probar los nuevos talentos las nuevas cajas las cajas de sets confidenciales para probar los sets donde aprovecharemos y os enseñaré alguno de paso que teníamos por ahí pendientes y no os preocupéis el domingo más información entraremos en el PTS y probaremos lo de la munición de shock y muchas más cositas veremos las cajas las compraremos y todo uy 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 que pena que mañana sean los vendedores si salen muy malos muy malos igual los retrasos ¿no? pero siempre hay algo interesante y quiero que lo compréis porque os mejora el equipo y eso también es importante pero bueno si no el domingo nos vemos mañana vendedores suscribiros darle al like muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo